¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. En el monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. ¿Quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, se agafa la vela, metro, que hoy en día, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. ¿Pero Saga Falavelle, por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falavelle? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle el Estado, sin importarle el pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso no tiene rostro social, su actividad económica. Pero no es un monopolio porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falavelle, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, este profesor. Entiendo. Como le vuelvo a preguntar, ¿no hay ningún país que represente una visión para usted que deberíamos emular? ¿Por qué no, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación? Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacarlo bueno de lo que tiene cualquier país. Pero lo que usted propone es de la extrema izquierda. Usted propone un Estado estatista. Eso no fue lo que hizo Singapur. Singapur tiene unas tasas de impuestos más bajas del mundo. Pero su modelo, en todo caso, es la forma de implementar la educación. ¿Por qué no evaluarla y traerla al Perú? ¿Por qué no, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, en Bolivia? O sea, ¿es insuficiente para usted pagar impuesto a la renta, Cano, IGB? Totalmente insuficiente. ¿Es insuficiente? Es insuficiente. ¿Qué le adicionaría a usted? Lo que tenemos. ¿Por qué no, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, el modelo económico que